Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, es el lale de los colombianos Saludos por allá compas chavos, la gente de Hermosillo Sonora Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron pa' Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grande el jefe lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense, tranquilo Ay me apunta a los treinta millones, a las cuentas que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas, su paisano me pago, lo mato Mire socio, le advierto una cosa, cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que maten, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas, el rescate volvió de inmediato Ahí está compa, cien por uno, complacido, seguimos avanzando